imagínense que esta es la segunda partida que juego Michael, al chile, la rato y le caigo con la niña ah si? por eso le digo y ahora en la noche me dijeron los bichillos que iban a caer ahí a jugar que rico una caguama nada más falta que este hijo de puta se quede prensado ahí como esta este man? 105.81 tiene calle y es cerca me imagino que va a ven, 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 ven ven, ven, ven va a ser un tico va a ser un tiro se vaya allá, allá, allá y allá me la va a jugar como los grandes vamos voy a ser totalmente económico ufff vea luego el lugar donde salió no 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 ¿Me puede salir cariño? No, bestias Que guava que vio al Overlord pasando Madre si, demasiado Camino, camino, camino Camino What the hell are they facing Value $%&&%&&%%$&... . . . ¡Cumpe, pumpe, pumpe! ¡Vamos! No, 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 me están atrasando, eso es la vara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. venga hijo de su macha ya el vio que no me van a entrar por abajo porque los tanques lo paran lo que procede es lo que iba a hacer yo el drop un tanque me casara yo con esta barama ah un tanque no sabe como me duele eso en el alma no es que con dos tanques yo si hago el toque pero con uno no vamos dele otra buena michael bien michael bueno me gusta lo que veo ya tengo contravalido contra esos bichos esta es la jugada del caciri bien el se va y yo se la meto por aqui y voy a empezar a salir me la pelé Maicon, está feo de gas Madre si Pero a él como que... Me gusta perder tropas Va a empezar a arrinconarlo para... No me salió, no me salió, eso es lo que yo quería Dos, tres, tres... Se acercó lo que me la puso ¡Puedo mover al ombro! ¡Deber cerrar! ¡Bidir cerrar! ¡Puedo moverlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarán los Overlords? ¿Dónde estarán los Overlords? ¿Dónde estarán los Overlords? ¡Cscríbete al canal! El Pato. Hola. El Pato. Exmo. Michael. Pegue nuclear. Ojo, el control, el control. Arreando Orlords por ahí. No, lo que tengo que hacer es un Megadrop. Bien. 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 Michael. Mae, pero si arrea Orlord hágalo al mismo tiempo del drag. Ok. Ahí es el momento que yo salga. ¿Sabes? Porque el Mae no tiene. Obtenido. Poder search. Destination. crushedify target. Did something destroy? Yes sir! Of course, my name is my name. Destination moving. Oh, Ad hilarious. Ready to roll down. Poder search. Outro. Un par. Vinacius. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!